Y adentro Déjame creer que anhelas eso que anhelo yo Vamos a bailar con los pies y con el corazón Y adentro Siento sonrojas al oír latir mi corazón El que te picó como a mí, la prispa del amor Vas a aturullar mi razón si con quién te haces así Voy a desnudar la intención que esconde tu mirada Acérdete más al final, no me digas que no Sin nada más Tú Te escuchas